Con el propósito de empoderar a la sociedad, poniéndola en conocimiento de qué se hace con los recursos públicos, además de limitar la corrupción estatal, la Cámara de Cuentas realizó un taller dirigido a personas del municipio de Sabana de la Mar. Jonathan Caraballo nos informa. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, expresó que la sociedad debe conocer bien qué se hace con el manejo de los fondos públicos, para así evitar actos de corrupción en el país. Con el interés de que la ciudadanía sepa lo que es el control social, qué herramientas tienen en sus manos que no lo saben utilizar, porque el control social es uno de los controles que identifica la Constitución, como le decía en el artículo 246. Es importantísimo y en la medida que el control social se desarrolle, veremos un país más grande, con menos actos de corrupción, y veremos con un manejo más eficiente, eficaz, económico y transparente de los recursos públicos. Habló en estos términos a realizar un taller en el municipio de Sabana de la Mar, con el tema Empoderamiento de las Organizaciones Sociales para una sociedad más transparente. Bueno, hoy en Sabana de la Mar ha estado aquí, la Cámara de Cuentas, disertando con la comunidad, asesorándole, informándole sobre deberes, derechos que tienen, y sobre lo que es el control social. Entendemos que ha sido de un beneficio incalculable, tanto para la comunidad como para la alcaldía, porque realmente el que nada debe, nada teme. Y necesitamos que los ciudadanos estén empoderados de conocimiento, de que sepan que tienen deberes y que tienen sobre todo muchos derechos. Los presentes agradecieron este importante taller. Utilizar estos medios de instruir al personal de ayuntamiento para que hagan la cosa honestamente. Excelente, muy atinada, informaciones que el pueblo necesita. Incalculable, le estamos muy agradecidos a la comunidad de Sabana de la Mar, en la persona de nuestra alcaldesa, que siempre se ha preocupado por darle a este pueblo el conocimiento que necesita. En el municipio de Sabana de la Mar, Jonathan Caravaggio, CDN. Sabana de la Mar, Jonathan Caravaggio, CDN.